Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En el Salmo 34, 19, dice la Biblia, Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. El Señor libró a su pueblo Israel enviando diez plagas sobre Egipto, y el último que destruyó fue al faraón en medio del Mar Rojo. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes.